Música Yo siento que no me callas, por eso te ando buscando, vengo de quieras dejarlas tomar, por ti preguntando. Música Yo siento que ando buscando, vengo de quieras dejarlas tomar, por eso te ando buscando, vengo de quieras tomar, por eso te ando buscando, vengo de quieras tomar, por eso te ando buscando. Ya vamos a ver, que me encienden el banco. Me encienden el banco, ya está. ¿No? Me encienden el banco. 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 Me encienden el banco.